Para el día sábado tenemos en Casa Italia el cuarto taller de prevención de género, de promotores de género, perdón, de formación de promotores de género, que lo van a dictar personal de la Fiscalía. Y la temática que es, es derechos humanos, en este caso vamos a hablar, y trata y derechos contra la integridad sexual. Bueno, va a estar dictado precisamente por Ana Bertini, que es una de las representantes del grupo de la Fiscalía. Con respecto a aquellas personas que quieran justamente acercarse a dicha charla, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuál es la forma? Este es el cuarto taller. Para que se consiga la certificación, porque están avalados por el Ministerio, tenés que asistir a todos los talleres y podés traer un certificado por uno. En caso de que no hayas asistido y querés asistir al taller específicamente, te presentás en la sala de Italia, no vas a tener un certificado, porque es un solo taller, pero podés asistir y escucharlo tranquilamente, no hay ningún problema. Bien, con respecto a lo que es la continuidad del fin de semana, de la actividad. Y el domingo tenemos a las 15 horas, en el Paseo de la Estación, la barrileteada por el tema del autismo, por la detección temprana y la inclusión específicamente de lo que es autismo, se va a tratar y va a ser en el Paseo de la Estación, acérquense, hay barriletes. Nosotros desde la Secretaría le entregamos al Grupo de Padres de Autismo Roldán unos barriletes, se van a entregar stickers, se van a tratar de hacer una jornada familiar para tomar concientización de todo lo que sea inclusión en el tema de autismo. ¿A partir de qué horario el domingo? 15 horas. ¿A partir de qué horario el domingo?